Yo quiero decir Si puedo pedir Que aparte de este mes de Cádiz Ganó un deseo Su amargura Ahora me quema Y yo he cambiado y no sé Porque en verdad no yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mi camino de tres años Me parece que son trenza Y que más puede un hombre hacer Si he de morir Ese nunca todo lo que tú quieres de mí Déjame verlo bien Que me claven en su cuerpo Yo quiero ver Yo quiero ver Mi Dios Yo quiero ver Yo quiero ver Mi Dios Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor Si El De morir Dime Si es por qué Es el mejor de lo que fui Dime Por qué quieres Que me claven en su cruz Muéstrame el motivo Gana un poco de tu luz Dime Dime Que fue sin útil Tu deseo Y moriré Me enseñaste Como el cuando Pero no el por qué Me alegro ¡Vale! 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 Tengo que ir a ver Cuando comence Ahora estoy triste y cansado Mis tres años ya son mi vez Porque en confes tengo miedo de que ya Todo termine Dios, yo no empecé Fuego, voluntad Dame el cariño Ya habrá un lugar Ya habrá soledad No me manda Pero pronto, hazlo pronto Dios, yo me voy a repetir Dios, me voy a repetir Dios, yo me voy a repetir ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.